Hola a todos, ¿cómo están? El día de ayer jugué por primera vez en vivo con seguidores y la verdad es que la pasé bastante bien. Las partidas quedaron muy muy geniales y por eso decidí compartirlas con todos ustedes. Los chicos con los que jugué ayer fueron súper buena onda, por cierto un gran saludo a Emil, a Mati y a Kakaroto. Y bueno, creo que la pasamos bastante bastante Uchi. Aquí les dejo los gameplays para que todos ustedes juegan pero... Y si quieren que hagan más directos, que sigan jugando con sus seguidores, háganmelo saber en los comentarios. Por cierto, los directos salen tanto aquí como en la plataforma morada, así que si no me siguen el link está en la descripción. Antes de empezar no olviden que más 70% de ustedes no está suscrito al canal, así que si les gusta este tipo de contenido por favor los invito a suscribirse, dejar un like, comentar y compartir el video para que así me ayuden a seguir creciendo. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Que tengan un buen día. La dos arriba. Muerto. Buena. No le pegué ninguna. No te puse la miseria. Uy, no vi la Claymore. Buena, buena. Acá hay otro. Ah, fuck. GG, GG. Ah, fuck. Todos están ahí adentro. Todos están aquí adentro. Muy bien, por eso no quiero entrar. Pusea, 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 pusea. Campeando. Tumbe uno, tumbe uno. Bien, 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 bien. Bien hecha, bien hecha. Bien hecha, bien hecha, bien hecha. Bien hecha. Fuck, me caí. Aquí. Se me rompieron la cámara por un momento. Sí, lo vi todo, lo vi todo. Quise volver para cubrirme algo la puerta para no hacer rechallenge, pero me atoreé con el tipo. Y todo mal salió. Todo mal. ¿Qué es rechallenge? Ah, cuando finges que te vas a ir de la pelea, pero luego regresas. Ahora me llamas porque llamo por Rigo. Ah, sí. Ah, sí, bueno. Comprense un arma nomás y muévanse. Rigo, regrese, regrese, regrese. Voy. ¿Cuántas? ¿Qué, pero cuántas son? Eh... ¿Un equipo? ¿Uno o un equipo? No, sí. Uno, 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 uno. Pensé que era Mark porque yo... Ahí es. No, 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 no. Oye, yo te voy a decir algo. Es que estoy malo, loco. Está quemado, loco. Acá está el otro. Ah, lo mataste, bueno. Sí, pero ahí está el otro. Hay otro aquí arriba. Copetazo. Ahora sí voy a un pin. Muerto arriba, muerto arriba, vamos. Vamos. Ey, mejoré en estas partidas, ¿no? O sea, mejoró un poquito el game. Veo uno ahí. Se me olvida que soy literalmente... Que me sabes que tengo un juego ahí. Creo que hacerme ese sniper más grande. Dame algo. No. Entra acá, entra acá. Dame algo. Ay, se me olvida que no tenía el finish. Se me olvida que no tenía el finish. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Ahí, ahí, ahí! Prolox la mujer. Prolox la mujer. Prolox la mujer. Prolox la mujer. Ay, esta gente... Muere. Gracias. No hay nadie. Todo esto está bien. Hay un tipo arriba. Ahí está del barco. No. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo, amigo? No. Ah, uno acá, uno acá. Bro, no te puedes morir. Gracias. Aquí está. Oh, shit. Ah, son dos. No. Está nada, el tipo. ¿Pueden ir, por favor? Está nada, está nada, literal. Gracias. Buena, buena. Buena, buena, buena. Ah, te iba a tocar. No, no te preocupes, no te preocupes. Chicos, yo juego bien independiente, muchachos. O sea, si yo no les pido ayuda, no se preocupen por mí. Va, va, va. O sea, preocupense por ustedes, por sobrevivir y eso. Pero no se preocupen por mí. No me gusta hacer una carga tampoco. Así que... Carga no es así. Realmente eres el pro eso. No, digo, no más. O sea, realmente preocupense por ustedes. Entonces tienen que... Ahhhh. What the fuck? ¿Estás siguiendo? ¿Estás siguiendo? ¿Estás siguiendo? No me sigas. No me gusta. No me sigas. Si dejan miedo, los enemigos son bots. ¿Te parece? No sé. Algunos sí son... Tienen una inteligencia bastante cuestionable. Pero no son. Bueno, no sé. ¿Quién recuerdo abajo? No escucho nada. Está arriba. Me escucho abajo. Está arriba. Me muero. Espera, ahí voy. Tengo que matar a este tipo primero. No, voy a morir. No, no voy a morir. Ya sé. Ya sé. Se muere también. Yo tengo un solo problema. Yo estoy escuchando cuatro gente conmigo. Y aquí... Tú sabes. Tú... Me dio conmigo. Eso es malísimo en Warzone. No confíes. Necesito alpinista. Cómpralo, cómpralo. En la... ¿Si no me entro? Si. Te voy a morir. Ah. Bueno, pero muérete, por favor. Cuatro tiros se come el tipo. Man, no cobro ni shit. Acá hay gente acá. Ahí, arriba. Ahí está la punta. Casi se lo pegó. No, 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 no. Quiero un sandwich. Un sandwich. Delicioso. Y remata al otro tipo por abajo. ¿Dónde está? Está abajo, está abajo, está abajo. Está en la carretera. No sé si vayan a ir a revivirlo. Cuidado. Miró por atrás. Aquí hay alguien por acá. Cabe, cae. Cabe gente aquí atrás. Cabe gente. Ok. Bueno. Chilliwili. Chilliwili. Ok. Ay, ¿por qué no... No hay buia? Ah, está acá, está acá, está acá. Ok. Dame, 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 dame. No miran. Uy, no, no, no. Ouch. Ay, dios. Ay, dios. Déjame subir, ¿no? Ay, dios. Ay, dios. Déjame subir, ¿no? Ay, dios mío. Ay, dios mío. Ay, dios mío. Me puso la cabeza para atrás. Ay, bro, 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 bro. Muerto, da, don, da. Estaba parando. Ay, no. Por atrás, también. suggestion. geben,hmen, về, pelea, pelea. Tranquilo, pelea, pelea. Revita, Sólo. Ahorita vamos a hacerle par por no haberme matado. Ya se fue. No, no, no. Creo que ese vato ya se fue. ¿Qué es mío? Creo que ese vato ya se quedó. Creo que hay una... Ah no. Dale. Bueno, por aquí arriba no hay nadie. Está acá también. ¿Ustedes creen que la gente que sobre está en prisión? Bro. ¿Qué clase de fracasado es eso? ¿Dónde está este vato? ¿Dónde está este vato? ¿Dónde está este vato? Rojo, subámosle los dos. ¡No tiempo! ¡Ah! ¡Lo maté! Riu me viene. A mí también. Estamos iguales. ¿Me han puesto una clúster? ¿Me han puesto una clúster estos tipos? ¡Holy shit! ¿Se puede hacer así de patética? Imagina usar, imagina hacer clúster Está lleno de minas Riu, está llenísimo de minas Todo aquí arriba, así que cuidado ¿Solo quedan ellos? ¿Y el resto? Hay gente aquí, hay gente aquí ¡Uy! ¿Qué sí hay gente? ¡Ay, no, no, no! ¡Tú me doy, tú me doy aquí, me doy aquí! ¡Ajá! ¿No te esperabas esa? ¡Pasó por esta puerta y vi a dos tipos! ¿No te esperabas esa? ¿Dónde está el resto de gente? ¡Ah! ¡Están parando en el barco! ¡Barco, barco, barco, barco! ¿Barco? ¡Marco! Sí, todos están en barco, todos están en barco ¿Solo quedan ellos? ¡O no! ¡Bro, me pagó en blanco! ¡Bajando acá! ¡Bajando acá y otro acá! ¡Bajando acá y otro acá! ¡Bajando acá y otro acá! ¡Bajando aquí! ¡Faltando! ¡Faltando! ¡Soltando! ¡Faltando acá! ¡Faltando acá! Bien jugado, bien jugado, no confundirlos, pero bueno, juegan como gusten, la verdad, no se sientan presionados, juegan como gusten, y vemos si se logra la wing o no, pero hace tanto tiempo que no veía esa arma, Riu, si en 2020, y en 2028, me vete en el mundial de a Riu, le acabo de meter la cámara, la cámara mismo, bro, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no, están arriba, Riu me parecía rarísima, no puede ser, creo que era la temporada 4, ahora pues, gracias por traer mi cosa de no, pelotudo, no tú sabes que ellos no me pueden escuchar, así que es normal, ¿dónde están arriba? Ahí sí, de acá. Pero ven, pues, ven acá. No te me escapes Ya se me escapó De verdad me hiciste esa No, man, eres pelotudo Gracias por nada De verdad me quisiste hacer eso, no puedo creármelo No, pero di cuenta ahorita Escucho pasos Sí, sí, hay alguien por acá Esa Ahí están viniendo, están acá ahora Hay una masa Ahí está el resto Ah, me cae la cabeza y me cae la termita Bro, remate, bro, Ryu, por favor, venga Ryu, ven, Ryu, ven, Ryu, ven ¿Puedo intentar? Ok, 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 voy a inundarlo Ahora tengo que darlos Adiós estás preparados Ces contratos están en juego Los maxes. es el sniper que me está fallando todos los tiros me ha fallado como 30 tiros me falló también uno ahorita me mata por payaso por burlarme me va a matar no hay más bro estoy yendo muy pegado de ti bro te estoy robando las no te las robo tranquilo, tranquilo no te preocupes por mi robame kill si quieres no me voy a molestar ni que te vayas no, si yo no le grito a gente que no conozco yo solo le grita a gente que conozco si, 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 si te lo digo si yo te lo digo no, digo que no se que no jugando ya que no estamos ganando la plana dale Alejo, cuidate man gracias por pasarte Mucha gente abajo, ¿no? Ahí no tengo perros. ¿Abajo, abajo? ¿O abajo, arriba? Uy, de camino, gente. Ya vamos de camino. Ryu, ¿usted llegó a iridicente en la temporada 2? ¿Yo? No, no, no. No jugué mucho, cuando jugué a Ranked llegué a Diamante, creo, y de ahí me aburrí. No, no llegué a Ramporo. Evo, evo, ¿quién va conmigo? Aquí tengo... ¡Cá arriba, cá arriba, cá arriba, hay uno! O sea, nunca he probado, pero no por un buen tiempo, entonces no podría recomendarlo. Perdón, me diga, ¿unos que no he probado o qué? ¡Mauspads de vidrio! Oye, hay tres acá, hay tres aquí, hay tres aquí. Men, mi aim está muy raro. O sea, está demasiado perfecto. ¡Westing Recon Flyover! Ah, mira, están muriendo acá. ¿Por qué está arriba? Eeeeee, tengo un closer. No, no le tires. Ok, tu squad está en la sección. Tocaron en la carrera, perretero. Ah, están abajo. Puta, ¿por qué me salió arriba? Me huevie. ¡Ay, sal, 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 sal! ¡Mirio, río! ¡No! Es el me... Es el me... Es el me... Le hago la... Dale, 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 dale. No, gana. Es el con la escopeta, miren. Y uno con la escopeta doble. Murió... Murió el de la escopeta doble. Es el mismo... Es el mismo... Ya hace un ratito. A la escopeta, a la escopeta. No quiero modo de que se gole la escopeta. Hey, 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 hey. No veo nada por la porquería. Hey, 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 hey. El de acá está, está cracked, está cracked. Creo que ya te lo violaste. Buena, buena. ¿No es malo? Él la contó a mí porque yo le, sí, sí. Me quise con él. Uh, veo, veo mucha gente por aquí. Hay gente acá arriba también, cuidado. ¿Crack el que marca o rayo? Ryo Hey, tengo una duda ¿Ryo o Ryo? ¡No puede ser! ¡Me mató el gas! ¡Oh, qué triste! ¿Ah? Me voy a morir yo, así que ¡Ay, no! Yo sí me muero Hasta la próxima Nada, men, ¿cómo me mató? Puso una mina ahí ¡No, no, no! Falta uno, falta uno, solamente uno Se va a parar, se va a parar ¡Ah, revista! Estoy abajo, estoy abajo No, pensaba que... Acá, al lado mío Pensé que Kakaroto te iba a revivir, ¿no? ¡Ahí vienen, ah! ¡Ahí vienen! Sí, cayó, arriba en el pecho ¡Está cuidando mis armas! ¡Salí, solamente ahí! ¡Cuéntalo a los árboles! ¡Me reviví! ¡Wow! ¡Sigue listo, mierda, eh! ¡Mucho! ¡No, men! ¡No dices nada! ¡No puede ser, men! ¡Es en puto serio! ¡Muere! ¡Qué re***o de ese tipo! ¡Dios mío! ¡Me da que colgarle la gente que es así! ¡Mucho! 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 ¡Ay, me agarré entre dos! ¡Eran dos! ¡Lol! ¿Eran dos del mismo equipo? ¡Dios, que es lo peor que hice en mi vida, man! ¡Es lo peor que hice en mi vida! ¡Oh! ¡Tení puesta asquerosa, ven! ¡Ahí, me daño! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí más! ¡Ya, Gigi's! ¡No! ¡Tienes que nos revivas! Porque tenías mucho dinero, pero bueno... ¡No, no me dijeron que yo era el último! ¡Es que... ¡No! ¡Tienes que darte cuenta, pi! ¡No vi, no vi! ¡No importa, está bien, está bien! ¡No pasa nada! ¡Gigi's! ¡Buena partida, buena partida! ¡Gigi's! 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 ¡Suscríbete! ¡Gi's! ¡Suscríbete al canal!